Primero que el nacimiento en Siamese ocurre de uno en doscientos mil nacimientos. Esto, por lo regular, el cincuenta por ciento sin vida. Y la supervivencia de estos bebés es de un cinco a un veinticinco por ciento. Estos bebés nacen en la maternidad San Lorenzo de los Mina el día veintidós del mes de septiembre y fallecieron antes de ayer. Sus condiciones no le permitieron sobrevivir debido, primero, unido en tres segmentos anatómicos, lo que es tora, o sea, se llaman toracópago, unido por el abdomen, onfalópagos. Y unido a nivel de la pelvis ischium, que es lo que le denominamos ischiópago. Compartían hígado, estómago y algunos órganos con corazones independientes, pero con múltiples malformaciones cardíacas que no le permitieron sobrevivir. De manera tal que uno, con mejores condiciones, pero al estar unido en ese segmento, que no fue posible la separación y por compartir varios órganos, aunado a las múltiples malformaciones de sus órganos internos, pues no le permitió sobrevivir. Y los pasos...